Ya llegó la Guía Maestra de Constructor, la herramienta más útil para su negocio en un solo libro. Consulte el más completo surtido de materiales y herramientas, cotice todos sus proyectos y haga presupuestos sin salir de la obra. Adquiérala muy fácil. Comprala por $39,900 pesos o si es socio del Círculo de Especialistas, redímala por 20 puntos en todas nuestras tiendas. Constructor. Más ahorro, más progreso.